Bienvenidos, esta vez nos vamos a trasladar con nuestro gurú a uno de nuestros centros de experiencia Movistar. Desde ahí nos hablará del pequeño de la familia de los Galaxy, el Samsung Mini, conocido también como Samsung S5570. Bueno, como verán, este es un teléfono Android y como un buen Android, tiene todas las aplicaciones de Google disponibles desde la primera pantalla. Es decir, pueden encontrar Gmail, pueden encontrar YouTube, a la Android Market, TikTok y por supuesto el buscador de Google, que me gustaría destacar algo del buscador. En todos los Android vamos a encontrar este buscador de Google hasta arriba y tiene un icono de micrófono que podemos cliclear y se pueden hacer búsquedas a través de voz, lo cual resulta muy práctico por si no necesitas o más bien si no puedes manipular el teléfono en algún momento. Y déjenme mostrarles otra cosa que también me gustó mucho. Si entramos al panel interno, que es a través de este cuadrito, vamos a encontrar una opción que dice Social Hub. ¿Qué es Social Hub? Bueno, imagínense que todos los mensajes de cualquier clase que ustedes puedan recibir, ya sea e-mails, SMS, mensajes de redes sociales o cualquier otra aplicación, se pueda concentrar en un solo lugar y además el teléfono te puede estar notificando de una sola manera y no con 50 mil sonidos, a menos que tú así lo quieras. Para esto funciona Social Hub, que es una aplicación también propia de Android y de este Galaxy Mini. Si quieres seguir aprendiendo más, visítanos en cualquiera de estos medios o en movistar.com.es Movistar. Compartida la vida es más.